Lastimosamente un resultado adverso, muy abultado, no veníamos a eso, creo que también nos va a servir para seguir trabajando, para ir mejorando y nada más que trabajar, eso es lo que queda y ahorita regresar a la casa, descansar y a pensar en lo que se viene. Tuve dos cabezazos ahí que pasan cerca del travesaño, no quiso entrar la pelota, un mano a mano con el portero y nada, así toca, a veces el miércoles nos tocó ganar, hoy nos toca perder y nada, levantar la cara y seguir trabajando. El sacrificio de cada uno de mis compañeros, sin ellos esto no hubiese sido posible y creo que la verdad feliz porque se marcan cuatro goles, mucho tiempo lo venía buscando y se dio y nada, solo agradecer el esfuerzo de cada uno de mis compañeros, tanto Esquivel como Joaquín, que arriba se mata y sin él esto no hubiese sido posible. Son días, la verdad que son días, el partido pasado no quiso entrar, ahí mucha gente decía que éramos malos, que yo era uno de los malos y la verdad que feliz, que hoy somos primero, humildemente pues tenemos que seguir así, trabajando para seguir logrando los objetivos que nos hemos trazado. Gracias a Dios el equipo está jugando de una manera muy buena, ese es el sacrificio que tenemos día a día acá en el entreno y se ve el resultado el día domingo, cuando venimos acá esa fue la meta, estar en los primeros lugares y gracias a Dios lo estamos logrando, solo que sé que faltan más partidos y vamos a seguir luchando para permanecer en el primer lugar. Agradecido con la afición que creo que los que vienen son los que nos apoyan, que saben que siempre están en las buenas y en las malas y esa victoria es para nuestra familia y también para toda esta gente linda de Mazatenango.